vamos ahi ehhh voy a poner un video, vale? si es un video no sale el flash Cata, pon un video chiquito ya no, sale flash Kali, que lo quiero muy ah, esta el video, esta el video ohhh Kali eso es Kali pero para ya de hablar con el telefono si me naban por telefono por si habla el video si me gusta el pepe trate de pepi con la chanada el pa 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 al que no le gusta que el vino es un gano es un gano va a ir al baro, chao Ponsi viste? que raro el pelo Ale esta es todo el puto porque nos queremos porque nos queremos Alvaro pero todo esto es porque nos queremos esta grabando pero espérate hay mi bri que de unas palabras para la cámara pero grábate tú también grábate tú también porque tú llevas un pelotazo no tienes nada de credibilidad son mis pendientes paquito por dios a ti te quedan muy bien a ti te quedan muy bien a ti te quedan muy bien pero al Kali mira lo pobre si tuviera una pelota mira lo pobre que ir le queda que poca credibilidad eh parece un travesti le falta la peluca porque si no es un travesti tú sentencia la muerte Javi serio donde está el serio de la noche que serio que estás eh estoy reflexivo estos días no eres tú eh es que las navidades me han pasado factura estoy enferma yo no salas Bri despídete para mi Marta que me encanta yo la abrí siempre cuando no tengas nada que hacer quien sale Marta seguro hombre va con Marta como ha pensado que me ha perdido algún día saliendo Marta vamos no pensábamos no es que tengo un sueño de cruzón estaba claro yo voy al corte a dormir a dormir a ver el corte ¿qué?